¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy me encuentro en el distrito más populoso de Lima, estamos en San Juan de Urigancho. He venido a conocer las Lomas del Mirador y también conocer el puente colgante, el primer puente colgante aquí en el distrito de San Juan de Urigancho. Así que estamos con muchas ganas de acercar con un grupo de personas porque vamos a hacer recorridos completos por las Lomas del Mirador. Así que si quieres ver el video completo de cómo llegan, los costos, quedas en el canal conmigo. ¡Sí, comenzamos! ¿Cómo llegar es muy fácil? Bajamos en estación los postes, doblamos y en nuestra mano derecha encontramos un paradero de mototaxis color azul. El costo del pasaje es de 2 soles y debe decir que te bajan en el paradero las Lomas del Mirador. Te dejarán en una subida y luego tendrás que caminar hasta llegar a la canchita de fútbol donde comienza nuestra caminata. Y aquí ya comenzamos con la caminata hacia las Lomas del Mirador. Estamos pasando por estas escaleras pintadas por los mismos pobladores. Vamos a encontrar imágenes como esto en nuestro camino. Aquí podrás tomarte unas excelentes fotos con estos murales pintados por los mismos pobladores. La idea de hacer esta caminata es fomentar el turismo y también a la vez cuidar el ecosistema. De esta manera también ayudamos a los pequeños emprendimientos de muchos de los pobladores de este lugar. Hay un punto en el cual ya no hay escaleras, así que hay que caminar por este camino lleno de formaciones rocosas, así que hay que tener mucho cuidado. Una recomendación es venir en grupo. En mi caso yo me junté con un grupo que encontré en Facebook. Ustedes también lo pueden hacer. Aquí abajo les voy a dejar el enlace. Miren chicos, cuando llegan a este punto, aquí van a estar los pernos para que pase el pago de 20 soles y poder subir al puente colgante. Hay que hacer una colita para luego pasar por ese caminito y llegar al fin al puente colgante. El costo es de 20 soles. Y bueno chicos, después de haber hecho una caminata, hemos llegado ya al puente colgante, está acá arriba. Pero quiero hacerme una recomendación. La primera es que para venir a este lugar, sí o sí deben venir con tu bloqueador, con unas zapatillas, especial que son de para trekking, tu sombrero, porque de verdad es que tiene un caldo fuertísimo. Y si tiene la posibilidad también de creer tus lindos de sol. Otra cosita más es que al subir me van a dar una pulsera como esta para poder separarnos por grupos y poder subir al puente colgante. Así que nada más que eso, disfrutemos esta aventura que ya no falta nada. Llegamos por fin, estamos aquí a poco de subir al puente colgante. Y por acá tenemos esta hermosa vista, el distrito de San Juan de Lurigancho. Aquí tenemos supermercados metros, aquí está toda la estación del tren. Y aquí tenemos la Universidad César Vallejo como otras universidades. Les comento que aquí no solo vas a ver San Juan de Lurigancho, también puedes ver Independencia y Rímac. Y todo esto, belleza, solo por 20 soles. Así que les animo a que suban porque vamos al momento a subir también este puente colgante que se ve emocionante. Aquí ya lista poniéndome todos mis implementos de seguridad. ¡Wow! ¡Ya comenzamos! ¡Miren esta vista! Hola, ¿qué tal? Bueno, somos aquí en Aventuras en Lomas del Mirador. Les invito al primer puente colgante en Lima Metropolitana. Los espero. Horario. Bueno, el horario de atención es de lunes a viernes. Estamos desde las 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Los sábados y domingos estamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media. No se olviden que tienen que traer su gorro, sus lentes de sol, unas buenas zapatillas para que puedan subir. Y muchas energías para que puedan bajar por el puente colgante y tengan una adrenalina al máximo. Y dime, ¿cuánto es el largo de este puente? El largo es de 110 metros y es un ida y vuelta. Están recorriendo 220 metros. La altura es aproximadamente un edificio de 9 pisos. Ok, genial. Entonces ya saben, todos vengan y visiten este mirador y también obviamente el puente colgante. El puente colgante. Y nos pueden seguir en nuestra página en Instagram como aventura en Lomas del Mirador. Gracias. Luego de subir al puente colgante, aprovecha para tomarte unas excelentes fotos con esta vista. Y de aquí vamos a descender por otro camino que nos va a llevar a las escaleras. Aquí vamos a encontrar muchos negocios de comida. Aquí te dejo los precios de todo lo que puedes encontrar. Y bueno chicos, llegamos al final. Ahora me encuentro ya regresando a casita. Aquí quiero presentarles a una amiga quien me acompañó en este viajesito, en esta travesía, te podría decir. Y dime, ¿qué te pareció la experiencia de subir al mirador? Fue muy divertido. Me asisté en algún momento, pero sí, lo hicimos al final. Lo hicimos, ¿cierto? Estábamos con miedo, pero lo hicimos al final y lo logramos. Hemos pasado el puente colgante. Así que bueno chicos, ya saben, todo el informe que les he dejado en la casita de descripción. Ya saben cómo venir. Y ya pues, nos vemos en un próximo video. Y si les gusta este contenido, por favor, déjenme tu comentario y suscríbete al canal. Ahora sí, hasta la próxima.